yo, bueno, ahorita también recordando un poquito mis momentos de infancia también tuve ese momento de ocio apenas me acordé que mi razón por la que empecé a interesarme por la lectura fue ese, fue a ver qué hay aquí, a sumarme al librero y sacar libros de psicología de mi mamá, que quién sabe de qué hablaban me acuerdo que, no sé tenía como ocho años y empecé a leer los infortunios de la virtud y mi mamá ¿por qué solo y es eso? entonces, aquí viene mi pregunta, Shere ¿hay libros que deben ser específicos para niños? porque yo confieso que he caído en el comentario de es que eso no es para niños también un poquito relacionándolo con tu fondo del castillo vagabundo que me gusta mucho Miyazaki yo cuando vi el viaje de Chiquiro lo vi a los ocho años cuando cuando era pequeña y ya un poco más crecida dije, es que eso no es para niños como que yo tuve esa reacción pensar eso ¿crees que que haya algo específico que no tendrían que ver los niños o leer o acercarse? cuando empezamos a platicar ya no me acuerdo quién de ustedes dijo que era la inocencia de los niños ¿sí? ¿tuiste tú? ¿dad bien? sí, que no existe eso la inocencia o sea, es que parte de ese asunto de creer que los niños viven en un mundo que no es el nuestro que ellos no se dan cuenta de las cosas los niños se dan cuenta absolutamente de todo porque viven en el mismo mundo que nosotros en la misma televisión escuchan o sea, visitan los mismos canales de internet tienen la misma vida que tenemos nosotros solo que ellos están observando ellos están aprendiendo esa es la única diferencia con los adultos no lo hablan porque se dan cuenta que los adultos tienen resistencia a hablar de ciertas cosas sí, claro sí pero entre niños cuando has sido profesor de educación básica te das cuenta las conversaciones que tienen entre ellos son de una profundidad a mí me tocó una vez o sea, se me ocurrió nomás porque teníamos que hacer en el programa venía que teníamos que hacer tablas como en cuatro materias y análisis de datos y poner datos en tablas segundo, primero, último y yo les dije ¿qué cosa les gustaría registrar en tablas y recabar opiniones? a mí me sorprendió muchísimo que los niños me dijeran de la elección del presidente wow y entonces hicimos una tabla y ellos hicieron su cuestionario entrevistaron a sus papás y cuando los papás o sea los niños decidieron cuál era a partir de ellos es su mejor candidato a la presidencia si hay un escándalo siempre siempre hay un escándalo conmigo pero este porque los cuando los niños algunos se atrevieron a hablar en casa y los papás estaban discutiendo no, pues es que este candidato y hablando como si los niños no estuvieran en el mundo por eso digo que los les faltamos muchísimo al respeto el el papá dio una opinión sobre tal candidato y el hijo le respondió bueno pero es que él dice esto esto y esto y el otro candidato dice tal y tal dice que se hizo un silencio sepulcral porque eran puros adultos o sea un niño hablando de política con esa convicción y ese conocimiento o sea fue algo y de primero segundo de primaria que lo sacó completamente de donde fueron a preguntar por qué estaba pasando y ya les expliqué no, pues es que tenemos todo el mes trabajando sobre ese proyecto porque lo que tenemos que hacer es extravar información y poniendo en las tablas y eso es que los niños saben cosas que yo no sé todavía no sabían leer bien todavía no sabían escribir bien pero saben escuchar con toda perfección y saben discriminar la información y tienen un radar que no se les ha descompuesto para entender la mentira son así o sea si tú los quieres engañar inmediatamente cambian la actitud de decir está bien dilo porque eres adulto pero entonces no hay libros para niños lo que hay es capacidad de entender el libro evidentemente si es un libro o un producto con violencia explícita con como no sé con cosas así que sean demasiado fuertes incluso para un adulto pues no se lo ves o sea qué necesidad por sentido como qué necesidad tienes si tú te asustas si a ti te ofende si a ti te incomoda porque se la das al mismo pero de ahí en más o sea yo bueno en mi casa no había cómics no se sabe era como poca cosa pero en la casa de mi familia sí de mis familiares de mis primos y eso entonces como como a mí me decían que no o sea escogió un libro y si yo escogía un cómic no 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 un libro los únicos libros ilustrados que yo conocía eran los de Rius pues para mí eran cuentos por supuesto que yo los leía como cuentos claro y fue el breviario cultural de la clase media mexicana durante los 10 años o sea ahí yo supe quién era Marx el libro de Guadalupe y un montón de cosas o sea qué onda con Cuba el granismo o sea de realmente para mí Rius fue una fuente de saber que yo no sabía que incluso que muchas cosas eran reales o sea porque para mí era el concepto del cómic del cuento pero era lo único que había era esa o Mafalda entonces también Mafalda pues me la leí toda completa y ya en otras casas pues ya tuve acceso a a Asterix y Obelix era CQC era Capulinita no y cuando descubrí el mil chistes y descubrí creo que libro vaquero me escondí abajo de la cama para poderlo revisar así rápido yo creo que también por eso aprendí a leer tan rápido algo tan pecaminoso algo tan prohibido lo que yo estaba haciendo entonces era porno para mí en priega lo leía ya que no había nadie llegaba y lo ponía donde lo había encontrado la rebeldía la oposición pero 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 no o sea en mi caso también mis papás tenían muchos libros pues mi papá una temporada que no tenía trabajo ingeniero pues fue vendedor de libros de pacientes entonces dijo mi papá que se en el negocio porque compraba la mitad de lo que vendía y teníamos muchos 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 libros y no había ninguno que estuviera fuera de mi alcanza o sea había un libro en especial que fue muy popular entre los padres que quitoqueco que era el gran libro de la vida sexual y pues eran las investigaciones de 15 y de no sé qué en aquellos años cabrosos de los 60 ese libro estaba en una materia que yo alcanzaba nunca me lo pusieron prohibido ni lejos ni nada yo creo que resguardaron más los CLPs que algunos libros pero pues los CLPs se rompían y los libros no me los vayan a romper y pues yo también así tuve oportunidad de leer de todo y nunca hubo un condicionamiento o una expresión de que eso no es para niños además bien yo me iba dando cuenta de que me encontraba libros que yo no pude leer hasta muy tarde o sea por ejemplo eso de la vida sexual pues me llamaban la tinta porque tenía fotografías raras y tenía explicaciones y nombres y cosas pero lo jeaba y ahí lo dejé porque realmente no era de mi interés yo no entendía de que estaban hablando con nada así ¿qué es eso? qué aburrida mi vida ¿qué es eso? no me interesa y ahí lo dejas entonces creo que también o sea en ese sentido también uno va discriminando el problema ahorita también es que la crianza con estos dispositivos móviles los papás no los adultos no llegamos a entender lo que significa tenemos una casa con cámaras de seguridad luces que se encienden cuando la gente pasa triple chapa cuádruple chapa una segunda puerta para entrar al patio que también tiene sus propias cerraduras llaves identificación facial pero le dejas un dispositivo móvil con acceso a internet sin restricción alguna sí y el problema ahora es que hay tanta información que la gente ya no sabe qué hacer con tanta información qué hacer la gente no sabe no sabe qué hacer Gracias.